Bueno, ya estamos en comunicación con Roberto Berazategui, estamos vía Zoom, así que bueno, va a ser un placer charlar con Roberto, periodista de Teisa Sport, Carburando, Diario Clarín. Bienvenido a Zona Mixta, Robert. Hola Gonza, ¿cómo andás? Muy buenas tardes, un gusto compartir con ustedes este rato ahí en Zona Mixta. Bien, vos sabés que cuando me apareciste en la imagen pensé que me estabas tirando toda la chapa y después vi que la chombita, o sea, tenía los colores pero no era exactamente lo que yo pensaba. Pero seguramente lo que pensabas está en lo correcto. Bueno, le contamos a los que nos están haciendo por radio, tiene una camiseta, una chomba roja con un vivo blanco, así que viene por ahí la pasión de Roberto también más allá del automovilismo. Justamente, Robert, bueno, este fin de semana se empezó a reescribir la historia de la Fórmula 1, ¿cómo lo viviste? Yo siempre digo que estos hechos uno, el día de mañana, tiene que recordar qué estaba haciendo y cómo vivió esa situación, ¿no? Tal cual, como vos decís, ¿no? No siempre uno suele darse cuenta que lo que está viviendo pasa a ser histórico. Por lo general tiene que transcurrir un tiempo como para que uno comience a tomar la envergadura de lo que está sucediendo en ese instante. Pero bueno, acá sabíamos que, por supuesto, esto era histórico y se veía venir, se caía de maduro. Estamos hablando del récord de Lewis Hamilton que logró el triunfo número 92 y que esto lo ubica como el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1. Algo impensado, ¿sí? El último había sido Michael Schumacher cuando logró la victoria número 91, que fue el gran premio de China en el 2006, uno pensaba en ese momento que era un récord imbatible, que ningún piloto en la historia de la Fórmula 1 iba a lograr lo que había logrado Schumacher, ¿no? Que en aquella época estábamos realmente cansados y hasta hastiados, ¿sí? De verlo a Schumacher ganar domingo tras domingo arriba de la Ferrari. Bueno, sin embargo, vino un piloto para superarlo y este piloto es Lewis Hamilton, que la verdad que hace varios años que viene ganando de una manera realmente muy, pero muy sólida, porque han pasado varios compañeros de equipo, a alguno le ha ganado, como el caso de Nico Rosberg, que salió campeón cuando han compartido la estructura Mercedes juntos, pero bueno, más allá de eso, Hamilton está demostrando que más allá de contar con el mejor auto, porque obviamente son carreras de auto y si uno no tiene el mejor auto no puede estar al alcance de este tipo de logros, sí está claro que él tiene un plus y lo demuestra cada gran premio, sobre todo este año, ¿no? Que se ha marcado una característica fundamental. Fijate que Valtteri Bottas siempre domina los entrenamientos del viernes, el entrenamiento del sábado y cuando llega el momento de la clasificación, el que hace el uno en el último momento es Hamilton. Saca de la galera esa vuelta que es mágica, que solo los grandes lo logran, yo por ejemplo traslado eso al automovilismo nacional y recuerdo la época de Juan María Traverso, cuando corría con la Juego en el TC2000 en aquel momento, y después cuando corría con el equipo Peugeot, que el equipo dominaba, que su compañero en este caso Miguel Ángel Guerra era el dominador y demás, y bueno, en el último momento Traverso sacaba una vuelta que era magistral y por supuesto, bueno, pulverizaba todos los tiempos y se quedaba con el uno, y ahí tenían la diferencia, ¿no? De quién era el número uno en ese momento, y en ese caso, bueno, era Traverso, estamos hablando de una categoría nacional, en esto la categoría internacional y lo máximo del mundo es la Fórmula 1, en este caso Luis Campos. Claro, estamos hablando con Roberto Berazategui, periodista de Carburando, especialista en automovilismo. Robert Borre, recién decías en un momento, son carreras de auto, ¿en qué momento uno puede percibir, o sea, lo valioso de Hamilton? Obviamente, después de cuatro o cinco títulos, el tipo ya puede elegir dónde correr, con quién correr, qué exigir, pero ¿en qué momento vos viste que este tipo era diferente y que podía, aunque vos decías inimaginable, pero bueno, podía acercarse a lo que logró? No, bueno, él perteneció a ese lote de pilotos que habían dominado, y que de hecho, bueno, fueron los que en definitiva se quedaron con los títulos en su momento de Fórmula 1, ¿no? No es que Hamilton apareció ahora, sino que estaba dentro de ese lote junto con Sebastian Vettel, con Jenson Button también en su momento, que bueno, que marcaban la diferencia realmente, y que entre ellos comenzaban a distribuirse los distintos títulos. Después, bueno, cada uno tuvo su momento, yo soy un tanto escéptico de las críticas que le hacen a Sebastian Vettel, por más que ahora este año realmente la esté pasando muy pero muy mal, y que esté a las sombras de un compañero de equipo casi novato y muy joven, como es Charles Leclerc, no nos olvidemos que Vettel es dueño de cuatro títulos mundiales de Fórmula 1, no creo que se haya olvidado de manejar, está en un equipo que es muy particular, donde la política domina y mucho, sí, estamos hablando de Ferrari, se sabe que Vettel se va de Ferrari también próximamente, entonces eso seguramente también incide, pero digo, bueno, más allá de todo eso, son pilotos que marcan una diferencia y que, bueno, más allá de que estén en la cresta de la ola o estén en una situación crítica como la que está pasando Vettel, son pilotos que, sin lugar a dudas, son los que marcan era, y en este sentido, Lewis Hamilton, desde su inicio en la máxima categoría, siempre marcó su impronta y, además, bueno, siempre tuvo el aval de una persona muy, pero muy importante en su campaña y muy importante en la Fórmula 1, como es Ron Dennis, que en su momento, a cargo del equipo McLaren, le ha dado el espaldarazo para introducirlo, para meterlo, para formarlo en lo que es la Fórmula 1, una categoría realmente muy, pero muy dura, es una trituradora realmente la máxima categoría, pero bueno, allí Dennis lo ha forjado, lo ha marcado y, a partir de allí, Hamilton, bueno, supo cómo encaminar también su campaña. No solo hay que ser rápido arriba del auto, sino que también hay que ser muy vivo debajo del auto. Sí, en esta condición, Hamilton siempre estuvo tocado por la varita y siempre en los mejores equipos. Claro. Estos tipos, digamos, son, obviamente, tienen un hambre de gloria y un orgullo terrible y seguramente, más allá de que él suele reconocer, bueno, su admiración por Senna, por Schumacher, tiene entre ceja y ceja, bueno, lograr ahora el séptimo título e ir por el octavo para ser el máximo ganador de la historia. ¿Crees que después de eso él puede por ahí buscar algún desafío como sería, bueno, correr con Ferrari o lo ves retirándose allí en el mismo equipo? Yo la verdad que lo veo, veo muy difícil que Hamilton pase a Ferrari, tiene todo conformado dentro de Mercedes. Creo que lo que podría cambiar su parecer sería que Mercedes se retire de la Fórmula 1, ¿no? Entonces ahí sí, bueno, se quedaría sin equipo y tendría que salir a buscar al mejor postor, hoy sin lugar a dudas, que es el piloto de la Fórmula 1 y por supuesto que tendría lugar casi donde él quisiera, ¿no? Digo casi porque, repito, sí, la Fórmula 1 se maneja también con muchos intereses políticos y hasta político y de esa manera, bueno, también todo incide. Pero más allá de eso, yo no lo veo a Hamilton arriba de una Ferrari, me parece que él está haciendo y está marcando su historia, justamente que es muy valiosa, todo eso fuera de Ferrari, ¿no? Porque todo piloto que ha pasado por Ferrari, que ha logrado cierta parte de su gloria, bueno, todo eso se ha magnificado también por lo que significa Ferrari. En el caso de Hamilton, ha construido toda su campaña fuera del halo Ferrari y eso realmente es muy, pero muy valioso. Claro. Recordame o ayudame a hacer memoria de los grandes nombres de la Fórmula 1 en el caso de que suceda esto, que te parece a vos que él no pase por Ferrari, ¿sería el único que no ha pasado por la escudería italiana? Y de los grandes nombres, sí, obviamente, bueno, y Ayrton Senna, por supuesto, que siempre se hablaba, ¿no? De Senna en algún momento iba a pasar por Ferrari y demás, bueno, lamentablemente aquel accidente en Imola truncó toda posibilidad de verlo a Senna arriba de una Ferrari, ¿no? Que creo que era el sueño de muchos fanáticos de la Fórmula 1. Ferrari siempre estuvo ligado a los grandes nombres, siempre Ferrari, más allá de las épocas magras, ha tenido su pico donde ha logrado, sí, su momento de título y de campeonar con ciertos pilotos, por lo tanto aquellos pilotos que han tenido una larga trayectoria y que han sido exitosos siempre han tenido algún punto en contacto con Ferrari, ¿no? Como puede ser el caso de Lempros, por ejemplo, ¿no? Después de tantos años, en algún momento ha pasado por Ferrari. Pero bueno, me parece que este es un logro también muy importante y me parece que es un detalle que no pasa inadvertido, ¿no? Justamente esta característica que tiene Hamilton de no haber pertenecido nunca a las huestes de la casa de Maranello. Para cerrar el capítulo de la Fórmula 1 y después hablar un chiquito de automovilismo y también de lo que ha sido tu y es tu laburo allí en el periodismo, ¿cada vez es más grande de imaginarnos un piloto argentino en la máxima categoría? A ver, la relación de la Argentina con la Fórmula 1 está enfrentada con nuestros vaivenes económicos. Lamentablemente hoy la Argentina está pasando por una de las crisis más graves, si se quiere, de la historia de la economía argentina y por lo tanto esta situación nos aleja cada vez más del primer mundo en todo sentido. Uno de esos sentidos tiene que ver con lo deportivo y en este caso con la Fórmula 1, que es una actividad que está ligada directamente con la economía. Los presupuestos que se manejan en la Fórmula 1 para la Argentina son totalmente inaccesibles, te diría que son hasta obscenos, si se quiere, para las necesidades que tenemos lamentablemente en nuestro país y hasta que no se revierta esta situación desde la Argentina es muy difícil pensar en cualquier vínculo que podamos tener con la Fórmula 1, no solo un piloto en la máxima categoría, la posibilidad de desarrollar un gran premio aquí en Argentina, cualquier vinculación con la Fórmula 1, bueno, lamentablemente a medida que va pasando el tiempo nos vamos alejando cada vez más, ¿sí? En el minuto a minuto que estamos todos mirando a cuánto se cotiza el dólar blue y el dólar oficial y demás, bueno, lamentablemente esa escalera que va pasando el dólar, eso nos va alejando cada vez más de la posibilidad, por lo menos en la Fórmula 1, ¿no? Te estoy hablando de un nicho muy chiquito y quizá para, bueno, para fanáticos y para entusiastas del automovilismo, ¿no? Quizá lo mismo pasa en otros rubros y mucho más importante y que tiene que ver ya con una economía de ida y vuelta desde la Argentina hacia el resto del mundo, pero lamentablemente cada vez estamos más alejados. Mirá, justamente hoy se cumple un nuevo aniversario del último gran premio de Norberto Fontana en la Fórmula 1, que fue en 1997, allá en Jerez de la Frontera, cuando Jacques Villeneuve le ganó el mano a mano a Mijael Schumacher en aquella recordada definición en el trazado español, y cuando miraba ese video, ¿sí?, de Fontana hablando y explicando cómo había sido su carrera, justamente estaba pensando en esto que vos me estabas preguntando, ¿no? Mirá vos qué lejos que estamos de esa situación. Fontana llegó prácticamente sin apoyo económico, llegó gracias a su talento nada más, estuvo en el momento indicado cuando tenía que estar, porque justamente Cian y Morvidelli, que era el piloto titular de Sauer, se había pisurado la muñeca y por esa lesión, bueno, se le abrió el lugar a Norberto Fontana. Bueno, una Fórmula 1 que para hoy realmente es totalmente lejana, ¿no? Hoy un piloto no llega de esa manera como llegó Fontana, los únicos pilotos que llegan son porque tienen algún aporte económico, inclusive los suplentes, ¿no? Porque ahora con todo esto del COVID, muchos pilotos que dan positivo, el equipo ya tiene que tener un piloto suplente para que lo reemplace, bueno, hasta los suplentes también tienen que estar ahí en la gatera gracias a la posibilidad económica y lamentablemente nosotros estamos cada vez más lejos de esa situación. Claro. Justamente me pego a lo que vos contabas de Fontana, lo nombraste, o sea, él llegó por su talento, desde que vos estás cubriendo automovilismo, si te hubiesen o te dan elegir tres pilotos que vos viste a la pista, cubriendo obviamente, para decir, a estos tres me hubiese gustado verlos en subirse a un Fórmula 1, saquemos obviamente toda la parte económica, todo eso, pero decir, estos tres pilotos que yo vi en pista, me hubiese gustado verlos en la Fórmula 1, ¿a quién elegís? ¿A quiénes elegís? Bueno, de acá a Argentina, obviamente Pechito López, una pena que Pechito no se haya subido a un Fórmula 1, fue el más cercano para estar ahí arriba de un Fórmula 1, una pena lo de Norberto Fontana, por más que se haya subido y haya participado en cuatro competencias, la idea de Fontana era, y ese proyecto que se había iniciado era para que Fontana estuviera ya directamente en un equipo de manera titular y desarrollando una campaña, Fontana lo marcó un accidente que fue el de Macao, previo a esa incursión a la máxima categoría, Fontana era un piloto que tenía un futuro extraordinario también en la Fórmula 1, después otro piloto que me hubiese gustado ver en la Fórmula 1, son varios, yo te menciono esos dos porque son los que trabajaron y los que estuvieron más cerca del ambiente de la Fórmula 1, lamentablemente las últimas generaciones de pilotos no han podido cristalizar, ni siquiera llegar a los umbrales de la Fórmula 1 y todo tiene que ver con una cuestión de la economía argentina, a la medida que la economía argentina se iba debilitando, bueno esta situación se iba repitiendo permanentemente, pilotos argentinos que salían al exterior y que en muy poco tiempo tenían que pegar la vuelta porque se quedaban sin apoyo o porque veían que realmente ese apoyo ya no tenía ningún futuro y ya no tenía sentido continuar con esa misión. Estamos en comunicación con Roberto Berazategui, tuviste el placer de escribir dos libros, uno de la historia del TC y otro del TC 2000, ¿cómo ves la actualidad del automovilismo argentino más allá, bueno, obviamente de esta pandemia que nos ha a todos metido en esta situación tan particular? Pero en general, ¿cómo ves el automovilismo argentino? Bueno, a ver, está sobreviviendo ante una situación tan extraña como es la pandemia, lo que está sucediendo a muchos rubros ya económicos si se quiere, ni siquiera dentro del ámbito deportivo, tratar de salir lo más airoso posible de esta temporada y de esta situación que realmente ha sido muy pero muy compleja, ¿no? Tener en cuenta que más de medio año ha transcurrido sin actividad, esto hizo mecha en la economía de muchos equipos, de categorías, de instituciones y bueno, en definitiva, es como que el automovilismo se hizo fuerte como para recuperar terreno y empezar nuevamente con esta situación. Lo que... El rescato del automovilismo argentino más allá de las críticas, ¿no? Lo que están metidos dentro del mundo del automovilismo permanentemente, como sucede en cualquier ámbito, ¿no? Se ven más los aspectos negativos que los positivos, siempre tratando de mejorar la situación, en algunos casos solamente de criticar y demás, pero bueno, estamos acostumbrados a escuchar solamente lo negativo del automovilismo. Yo rescato este año que el automovilismo fue la primera disciplina deportiva en recuperar la actividad, ¿sí? Bajo esta circunstancia. Fue el primer deporte a nivel nacional que volvió al ruedo antes que el fútbol, inclusive muchos eran escépticos ante esta situación, muchos creían que primero iba a volver al fútbol y después al resto, sin embargo fue al revés. También es cierto que el fútbol también tiene otras características y ha pasado por otras situaciones que, bueno, merecen la autocrítica del mundo del fútbol, digamos, ¿no? Pero eso fue lo que ha retrasado al fútbol de esta situación. Pero independientemente del fútbol, yo rescato el poder que tuvo el automovilismo para hacerse fuerte y volver antes que nadie a su actividad. Ya con la actividad de regreso, creo que el Super TC2000 ha mostrado que ha cambiado para bien, estrena o estrenó reglamento técnico con nuevos autos y la verdad que, bueno, ha causado una muy buena impresión, sobre todo con las dos carreras que desarrolló en Buenos Aires. La de Córdoba quizás fue la más floja de las tres, pero tiene un gran potencial, sin lugar a dudas. Muy buenos espectáculos. Los pilotos y los equipos también han quedado muy conformes con el nuevo vehículo. Y después, bueno, el resto de las categorías, tratando de sobrevivir, de cumplir con esta temporada. Y bueno, la idea de todos es para el 2021 barajar y dar de nuevo y tratar de reacomodarse lo mejor posible, ¿no? Lo que ya tenemos cierta edad, recordamos la crisis del 2001 y en ese momento también parecía que nada sobrevivía a esa crisis y sin embargo me acuerdo que después de la explosión del corralito que fue en diciembre y demás, a los 40 días el automovilismo arrancó, me acuerdo que el turismo carretera había arrancado en el autódromo de Mar de Ajó y prácticamente se arrancó como si nada, en medio de quizás la mayor crisis que ha sufrido la Argentina, o por lo menos la Argentina moderna, y el automovilismo salió fortalecido de esa situación. Ojalá pase lo mismo ahora, quizás sea muy pronto, así como para hacer un análisis de esta situación, habría que verlo un poquito más en perspectiva, quizás más a fin de año, decir, bueno, ¿dónde está parado el automovilismo argentino? Pero bueno, más allá de... Se cortó un poquito, pero hay un pequeño delay. A ver si... Ahí está, ahí estamos de vuelta, Robert. Ahí está. Este... Te hago, te voy haciendo las últimas. Siempre que charlamos con, bueno, gente que está trabajando en Capital Federal, en los grandes medios, tratamos de aprovechar su experiencia para, bueno, algún oyente de acá del interior que esté escuchando, sobre todo en este momento donde hay muchos chicos, obviamente, que están terminando de manera muy particular su colegio, están pensando qué irse a estudiar. Si anduvieses hoy caminando por la plaza de Roque Pérez y te encontrás con un chico, Roberto, que te dice que quiere ir a estudiar periodismo deportivo, ¿qué consejos le darías? Que apunte bien alto en el sentido de lo que siente internamente, no que apunte alto en una carrera que supuestamente le va a dar ciertos privilegios. Que apunte a lo que quiera hacer, ni más ni menos que eso. Que no hay nada más positivo que desarrollarse en lo que uno realmente sueña, en lo que uno quiere y es la mejor forma de no trabajar. Yo siempre digo eso, es la mejor forma de no trabajar. Porque cuando uno haces el peso de estar haciendo algo por obligación, sino que lo está haciendo por placer, por pasión. Y es el único motor que lo puede impulsar a uno a hacer cosas impensadas. Que uno quizás sueña, y bueno, y una profesión, en mi caso esta, como puede ser cualquier otra actividad, bueno, llegar a algo que ni siquiera... Alguien pregunta si está bien o ir a seguir determinado oficio, determinada profesión, si es lo que realmente, y si estás convencido que es lo que realmente te gusta, anda para adelante. Después tenés toda la vida para arrepentirte, para cambiar de rumbo, para ejercer otra actividad. Pero lo más importante es hacer lo que a uno realmente le gusta. Mirá, yo cuando empecé en el secundario, la verdad que me maté en su momento, porque en esa época había que dar examen de ingreso y había que tener los mejores promedios para seguir con la carrera que uno quería, porque era una carrera que tenía una gran demanda, muy poca oferta, que era electrónica. Me acuerdo que todos queríamos estudiar electrónica, y era un boom de la electrónica en ese momento, con la computación y demás. Yo di el examen de ingreso, entré, tenía que tener un promedio aceptable para después continuar en la carrera, lo logré, y cuando arranqué la especialización de electrónica, en ese momento ahí me di cuenta que no era lo mío. Me quería matar, después de tanto sacrificio me di cuenta que no era lo mío, y además de la incertidumbre, de qué es lo que quería y demás. Y bueno, ahí se me prendió la lamparita y digo, ¿qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que hago habitualmente y casi automáticamente? Porque ahí está, ¿no? Si yo, por ejemplo, hubiese agarrado una guitarra y hubiese estado todo el día con la guitarra, y me hubiese dedicado a la música, qué sé yo, después capaz que me moría de hambre siendo músico, o no, capaz que hoy sería un rollistón, qué sé yo, pero lo importante es que no era lo mío. Me di cuenta que lo que me gustaba era el periodismo, y arranqué por el periodismo. Tuve la suerte de que mis padres me apoyaron siempre en todo lo que emprendí, nunca tuve ninguna oposición, ninguna objeción, todo lo contrario. Y bueno, me dediqué a esto, y bueno, y acá está. La verdad que si vos me decís, después de tantos años, que he trabajado en distintos medios, vos sabés bien, Gonzalo, hemos compartido redacción y demás, yo no lo siento como el gran trabajo, digamos. A ver, en broma siempre decimos, trabajo es otra cosa. Pero bueno, uno siente que trabajo es otra cosa porque lo que uno hace realmente lo hace con pasión, y vos capaz que podés estar las 24 horas trabajando en función de lo que estás haciendo, y no sentís el peso de ese trabajo. Entonces, bueno, me parece que es lo mejor. Uno tiene que hacer lo que realmente está apasionado, sí, por desarrollarlo, por lo que sueña. Después, para frustrarse, para cambiar y demás, tenés toda la vida, no hay ningún problema. Bien. Estamos hablando, como decíamos, con Roberto Berazategui, periodista de Carburando, Teisa Espor y Diario Clarín. Te hago la última, Robert. Justamente vos hablabas de los sueños y estudiar o ir por ellos. ¿Qué cosas, más allá de que, como decías, te tiraste a estudiar periodismo porque te gustaba, te apasionaba, ¿qué cosas viviste que vos ni siquiera lo imaginabas? ¿O te parecían imposible casi alcanzar? Sí, la verdad, te diría que casi todo lo que viví. Yo, a ver, uno cuando, en mi caso, en su momento yo estudiaba periodismo, y yo tenía una gran incertidumbre. Digo, algún día voy a poder trabajar de esto. Era más fuerte el no que el sí, digamos. Yo me imaginaba allá trabajando de otra cosa, y no de lo que realmente yo quería. Y, sin embargo, tuve la gran fortuna de empezar a trabajar en lo que me gustaba, y hacer una carrera, y desarrollarme, y de repente estar a cargo en un medio tan importante como la nación, estar a cargo del automovilismo, y empezar a cubrir la Fórmula 1, y viajar por el mundo cubriendo la Fórmula 1, por ejemplo, te nombro algo que llama la atención, digamos. A todo el mundo le gustaría trabajar de ser cronista de la Fórmula 1, y estar viajando por el mundo. Bueno, yo ni siquiera en mis sueños, cuando yo estudiaba periodismo, se me atravesaba esa posibilidad. Y, bueno, la verdad que lo he disfrutado, porque también disfruto mucho de los viajes, me encanta viajar. Entonces, bueno, ahí la verdad que era un combo perfecto. Trabajaba lo que me gustaba, y además viajaba, que también me gustaba, con sus pros y sus contras, obviamente, ¿no? Porque no todo el color de rosa tampoco, ¿no? El hecho de estar viajando permanentemente, te quita la posibilidad de llevar una vida normal, si se quiere, de la que llevaba cualquier chico joven en su momento. Yo tenía veintipico de años cuando me inicié, y al poco tiempo comencé también con todo este derrotero. Y la verdad que, bueno, todo eso no... Yo ni siquiera lo soñaba, ¿no? Desde todo el desarrollo que tuve la fortuna de hacerlo en La Nación. Digo en La Nación porque fueron casi veinte años, veintipico de años, trabajando en ese medio, como cualquier otro medio que me ha tocado trabajar, y lo que estoy haciendo ahora actualmente, tanto en Carburant, en Pays Sport, en Clarín y demás. Bueno, la verdad que en su momento todo eso no estaba en mis objetivos, o quizás estaban en los objetivos, pero no era palpable, ni siquiera era un sueño que creía que podía ser alcanzable. Así que, bueno, nada, hay que soñar simplemente, hay que hacer lo que a uno le gusta, le apasiona, y después el universo te va encauzando como... para que puedas desarrollar todo aquello que haces con pasión y con amor. Perfecto. Mirá, justamente para el cierre, una anécdota que lo pinta Robert. Yo creo que, me parece que no se la conté nunca, yo recuerdo, ¿te acordás? Dani tenía un gol blanco, no sé si te acordás cuando estaba La Nación de jefe. Bueno, yo venía con él viajando en el gol blanco, y creo que era, ahora no recuerdo si era, que Fontana o Tuero iba a empezar a correr la Fórmula 1 y había sido un anuncio así, medio de sorpresa. Me parece que era Tuero. Y vos inmediatamente lo llamaste a Dani al celular, le dijiste que era tu franco, pero que vos ibas a ir a cubrir esa noticia, porque obviamente era el deporte que vos tenías a cargo, y era lo que te apasionaba, y a pesar del franco ibas a ir a trabajar igual. Eso, o sea, más allá de lo que vos decís de soñar, también tiene que ver con la carrera que has desarrollado, porque bueno, es saber que muchas veces la noticia está por delante de cualquier otra cosa. Bueno, la verdad que no me acordaba de esto que me estás contando, pero sí, la verdad que era así, uno estaba de franco y se enteraba de alguna situación que lo podía involucrar, e inmediatamente dejaba todo para estar al frente de la situación. En una época donde, bueno, no sé, vos mencionaste que había un celular, no sé si era tan común los celulares por aquellos años, pero la noticia se manejaba de otra manera, no es como ahora que todo está en instantáneo y que simplemente con una cuenta de Twitter ya te enterás de todo lo que pasa en el mundo. En ese momento había que hurgar y buscar y rasquetear mucho más para encontrar la información, pero sí, por supuesto, uno la verdad que vivía y vive. Cuando uno está metido en el periodismo y está metido en este ambiente, uno tiene el radar encendido a las 24 horas, y enseguida, en cuanto sabe o alfatea o se entera que pasó algo, inmediatamente deja todo y ya se pone con esa situación. Ahora puede ser un grupo de WhatsApp, bueno, hay ahora millones de alternativas para estar involucrado, pero sí, es así, tal cual. Y bueno, creo que eso que vos estás diciendo no era solo en mi caso, ¿no? Creo que todos los que estábamos ahí, la verdad que hemos conformado un grupo extraordinario por aquellos años en la vieja redacción del Día de la Nación. De hecho, bueno, transformamos el suplemento deportivo de la Nación por aquellos tiempos, cuando la Nación no se lo emparentaba tanto con el mundo deportivo. Y bueno, esto tiene que ver con el trabajo que hicimos, pero más allá del trabajo profesional, me refiero a lo otro, ¿no? El empuje que le dio cada uno desde la pasión para alcanzar ese objetivo, sin lugar a dudas. Perfecto. Robert, ha sido un verdadero placer tener en este día tan particular, después de un fin de semana particular, histórico, tener tu análisis, tu palabra. Así que muchísimas gracias por el contacto. Y bueno, siempre es un placer tener tu opinión, sobre todo, obviamente, en automovilismo. Bueno, el placer es mío. El contacto con vos particularmente, Gonza, y bueno, por supuesto, con todos los oyentes de Zona Mista, de Entre Ríos en general. Así que bueno, un fuerte abrazo y ojalá que nos volvamos a encontrar pronto, por lo menos ahora mediante el Zoom, así que por estos tiempos es el único medio por el que nos podemos encontrar. Un abrazo muy grande. Muchas gracias por el contacto. Abrazo. Chau, chau. Era la palabra de Roberto Vera Zategui, periodista de 6 Sport, carburando, diario Clarín, analizando lo que fue, como decíamos, este fin de semana histórico en la Fórmula 1, el día que Lewis Hamilton logró batir el récord de victorias de un tal Michael Schumacher. Nos vamos a la tanda, al flash de noticias, y ya seguimos con más Zona Mista. Hola, soy Roberto Grazategui, quizás me ves en Taze Sports, quizás me ves en Carburando, quizás me ves en Clarín, pero seguramente juntos escuchamos Zona Mista.